Amigos como están bienvenidos a un vídeo más de este su canal el canal de todos ustedes les doy la más cordial bienvenida y hoy les traigo un vídeo que les puede gustar mucho y se llama cómo liberar espacio en tu tarjeta sd o cómo eliminar los archivos basura que no ocupas en tu tarjeta sd bienvenidos y comenzamos no te muevas y suscríbete ok amigos antes que nada quiero decirles que éstas y que esta función les va a ayudar mucho a liberar espacio en su memoria interna y va a ayudarles mucho también a que su tarjeta sd funcione de manera mejor que el momento de sacarla es leer bien que puedan leerle en otro celular y y tenga mujer funcionalidad en su celular ok amigos entonces vamos a hacer lo primero que tenemos que hacer que se llamaría ir a nuestros archivos muchas veces nosotros en algunos celulares lo tenemos aquí donde dice ajustes vamos a buscar donde dice archivos o almacenamiento y de ahí se pueden ir a lo que son sus archivos o que aquí en mi caso en mi celular lo traigo por defecto en la pantalla de inicio donde dice mis archivos lo pueden ver aquí le doy clic ahí y me manda directamente a este lugar donde están mis mi dispositivo y tarjeta sd como pueden ver hasta arriba descargas documentos imágenes audio vídeos aquí le vamos a dar clic en donde dice tarjeta sd vamos a darle clic ahí y nos manda a todas las carpetas que tenemos en nuestro dispositivo en nuestra tarjeta sd que viene haciendo música fotos y como nosotros las hayamos puesto que ordenados en mi caso por ejemplo aquí tengo varias que no ocupo por ejemplo whatsapp estas son carpetas donde se pueden eliminar vamos a darle clic aquí y como te puedes ver hay carpetas y es todo esto son archivos basura donde se encuentran nuestros nuestra información aquí por ejemplo vamos a darle clic aquí vamos a darle seleccionar y vamos a seleccionar cada una de nuestras estas carpetas que realmente no se ocupan así y le damos en eliminar no se preocupen no pasa nada no se les va a borrar ninguna información de su whatsapp nada de eso entonces aquí ya estando seleccionado todo esto les voy a enseñar cómo para seleccionar le vamos a dar clic vamos a sostener aquí el dedo la dejamos ahí presionado y automáticamente se selecciona la primera carpeta para seleccionar todo pues hasta arriba dice todo en la parte superior izquierda le damos clic ahí y selecciona todo muchos no traen eso muchos se tienen que seleccionar de uno por uno y vamos a dar clic de uno por uno igualmente a todas estas carpetas de whatsapp que no ocupamos y le damos en eliminar vamos a darle clic en eliminar y como pueden ver 112 archivos eliminados en aquí como pueden ver se ha limpiado vamos a ir más abajo podemos ver esta carpeta donde no hay nada aquí dice android vamos a dar clic aquí y como pueden ver se está pues igualmente archivos que no ocupamos son las principales que las cuales que ustedes tienen que eliminar ok por ejemplo aquí como pueden ver no tienen nada escaché files y pues nada más están ocupando espacio ver aquí igualmente como pueden ver no hay nada y solo nos ocupa espacio media igualmente entonces vamos a irnos a donde dice por ejemplo esta carpeta que está aquí donde dice fotos que no tiene absolutamente nada no la ocupamos le damos clic ahí así y vamos a eliminar y así sucesivamente amigos van a eliminar todo lo que ustedes no necesiten todo lo que ustedes no ocupen en su tarjeta sd algunas fotos o vídeos o algunas cosas que ustedes realmente no utilicen ya no quieran le pueden dar clic ahí donde están sus archivos de fotos y de ahí mismo podrán eliminarlas es muy fácil y es muy sencillo no necesitan pues mucha ciencia que por ejemplo aquí en la cámara te va a dar las fotos que tienes en tu cámara y también directamente de ahí las puedes eliminar y como les digo es muy fácil muy sencillo y son muchas veces que nosotros no nos enseñan o no nos dicen o no sabemos pero aquí pues yo se la estoy mostrando que es muy fácil ok listo amigos entonces de aquí nos vamos a ir al segundo paso que sería regresamos al mismo lugar y aquí en la parte superior derecha hay tres puntitos en los cuales vamos a dar clic ahí y nos va a decir administrar almacenamiento o ajustes nos vamos a ir donde dice administrar almacenamiento almacenamiento y nos va a mandar a este lugar pueden ver vamos a esperar un poco y hasta arriba aparece igualmente tres puntitos azules en la parte superior derecha vamos a volver a dar clic ahí y dice ajustes de almacenamiento vamos a darle clic donde dice ajustes de almacenamiento y nos manda aquí donde dice 7.71 gigabytes usados de la memoria interna dice memoria del dispositivo vamos a darle clic aquí y nos va a mandar por defecto aquí donde dice espacio total espacio disponible memoria del sistema espacio utilizado otros y datos en caché esto es lo que nos interesa datos en caché vamos a darle vamos a presionar ahí y nos dice se eliminarán datos de caché de todas las aplicaciones de todo el teléfono incluyendo la tarjeta sd entonces vamos a darle clic aquí vamos a eliminar y como pueden ver ahí está calculando datos en caché calculando y ahora dice 0.0 gigabytes ok entonces como les repito es muy sencillo muy fácil y ahora sí eso sería todo amigos espero les sirve este vídeo les haya gustado recuerden suscribirse a mi canal no olviden darle like y compartir este vídeo y espero nos sigan apoyando de manera como lo han hecho como lo han hecho hasta ahora ok amigos nos vemos para la próxima y hasta luego bye bye